Bueno, ahora estoy en una iglesia y mira, hay unas manzanas y acá dice Ein Geschenes Imels, quiere decir un regalo de los ángeles Mira, esto está llenito de trabajos, por ejemplo acá hay unos trabajos de madera, madera tallada Mira eso Esta es la última cena Si cuentas, tres, seis, nueve, doce, listo, trece Y fíjate que lindo todo el trabajo de los vitrales, es una iglesia llenita de vitrales Mira ese enorme, mira ese techo Mira esos muros desde acá Es increíble Todo con vitrales, uno A ver acá Dos Tres Como diez vitrales Mira Mira, este es un órgano Son enormes Mira esa columna A ver, vamos a verla por fuera Es una construcción Bueno, ahora ya puedo hablar más alto Imagínate, en una iglesia no puedo hablar tan alto Pero esta es la iglesia por fuera Acá están todos los vitrales Y esta construcción Fíjate la parte de arriba Mira eso Y parece que se estuviera que desbrajando acá Mira Imagínate Este es el famoso estilo gótico del año 1400 Mira que hermosura de construcción Todo en piedra Bueno, esta iglesia hermosa está acá en Bremen Rodeada de todos estos lugares maravillosos Si algún día vienes a conocerlo Ya tienes una idea Y está cerquita a los famosos músicos de Bremen O fíjense Gracias por ver el video ¡De악!